de la raza, se registraron 30 siniestros en el departamento de Antioquia, dejando de 41 lesionados y 6 fallecidos. Este año se reportan hasta el momento 20 accidentes en los diferentes ejes viales del departamento, dejando 14 lesionados y fallecidos, 10. Esto es el reporte que hasta ahora nos han entregado las autoridades de tránsito. Y uno de estos accidentes se registró en Mutatab, donde un automóvil perdió el control y dejó 4 lesionados, mientras que en Remedios un camión terminó volcado. Aquí un recuento de los hechos más relevantes. Según el reporte de movilidad, durante el puente festivo han ocurrido varios accidentes de tránsito. Dos de ellos han dejado víctimas fatales. La seccional de tránsito y transporte en el puente de la raza tiene un reporte de 275 mil vehículos que se han movido en los seis corredores viales. En este momento están dispuestas todas las unidades para el plan retorno a la ciudad de Medellín. Otro de los accidentes ocurrió en la ruta Mutatachi-Gorodó, donde cinco personas que se transportaban en un automóvil sufrieron un fuerte accidente. Según testigos, el conductor del vehículo perdió el control saliendo de la vía y colisionando contra dos árboles. En el impacto, el carro expulsó el motor del vehículo y cuatro personas resultaron heridas. Tenemos que reportarles que desafortunadamente hemos tenido durante este puente festivo la pérdida de dos personas, de dos actores viales, un conductor de motocicleta y un conductor de bicicleta. En la vereda Cañaveral, en Remedios, un camión transportador de alimentos se volcó por el mal estado de la vía. El conductor resultó ileso. Mientras en el kilómetro 29 de la autopista Medellín-Santuario, un motociclista chocó contra una señal de tránsito y en el impacto falleció. La policía de tránsito y carreteras recordó algunas medidas de seguridad para el retorno. Hacemos el llamado a todos nuestros usuarios viales a que seamos muy precavidos en la vía, a que por favor no adelantemos en doble línea, a que respetemos la velocidad establecida en cada uno de los tramos y a ser muy moderados y a respetar la prelación de vía de nuestros usuarios y motousuarios.